¡Suscríbete! Es una locura, ¿vale? O sea, es que se me ha ido completamente la olla. Pero me he estado entre ayer por la noche y hoy por la mañana y hasta ahora, que son las 6 que estoy grabando esto, contando votos, básicamente. He contado todos, todos, todos los votos de los días 27, 28, 29 y hoy día 30 hasta la hora que... hasta las 4 de la tarde he estado contabilizándolos. Entonces, me faltan algunos del día 26, ¿vale? El día 26 contabilice a lo mejor un cuarto de ellos y bueno, yo creo que con todo, todo lo que he contado ya nos podemos hacer una idea de más o menos cómo van las cosas. Obviamente no es 100% precisa, pero sí que apreciaría, por favor, que dejaseis un pedazo de like en este vídeo porque me lo he currado muchísimo, de verdad que he estado horas. En el anterior vídeo ya casi va por 600 likes y casi 10.000 visitas, o sea, sé que esto parece que tiene bastante tirón, así que si os gusta, de verdad, reventad el botón de likes a ver si, yo que sé, llega a mil o algo así por el estilo, estaría bastante guapo. Pero lo que os garantizo es que he estado contando cientos y cientos de votos solo para que os hagáis una idea de cómo van actualmente, así que se apreciaría un buen like en este vídeo, la verdad. El caso, vamos a empezar por el día 26, ¿vale? He hecho todo en plan niveles de poder, además que el vídeo me lo he currado también bastante, ¿vale? He estado poniendo tanto fotos como los números como las barras manualmente, así que la verdad es que os apreciaría que dejaseis un buen like, la verdad. No solo pediros, pero ya que pues más o menos me curra el vídeo, sí que se apreciaría. Y bueno, el día 26, Nae, Sanford y Mizukamiya empezaron flojos, ¿vale? Empezaron 19, 21 votos, empezaron así. Más o menos flojillos, porque, a ver, realmente ese día pues era el primero, era el de novedad. Nae no iba a empezar súper fuerte porque primero es una chica y la gente ya en cuanto a votar a chicas pues como que le echa para atrás, ¿no? Y pues votan en su mayoría a chicos, incluso Sanford ganando a Nae en la votación. Y por cierto, los 6 personajes que iré comentando durante el vídeo, que veis que se repiten todo el rato en el ranking, son los más votados, ¿vale? Son los más votados, son el top 6 básicamente, los otros están un poquito más lejos. Gente como Kevin, Jack e incluso Torch, pues están más atrás, pero bastante más atrás, así que por eso no los he contabilizado. Si no, pues me habría tirado aquí incontables horas. Y bueno, Byron también empezó flojito, 22, pero ya empezaron a despuntar tanto Aiden como Jordan. Repito, de este día, del 26, que fue el primero que se abrió la votación y tal, he contado a lo mejor un cuarto. O sea, que Jordan perfectamente podría llegar a 300 votos ese día, ¿sabes? Y bueno, es que realmente Jordan y Aiden, os lo voy diciendo ya, Jordan y Aiden es que son primero y segundo, ¿vale? No os voy a decir quién para que veáis hasta el final del vídeo, pero en la miniatura en verdad es muy spoiler, pero bueno. El caso es que Jordan y Aiden da igual cuántos votos tengan, tienen un huevo, ¿vale? Tienen un huevazo y ponerme a contar todo es que es ridículo, es que tienen un huevazo, ¿vale? Pero más o menos para orientarme, pues conté a lo mejor un cuarto de ese día y tienen 67 y 87. Vamos con el día 27, que aquí ya sí que hubo una cantidad de votos bastante significativa y puedes tener algo... A ver, el 26 creo que hubo muchos votos, pero el 27 me da que hubo incluso más, porque fue el día de después y la gente estaba que... Como que se lo tenía que pensar el día 26 y votó el 27. Nae flojea mucho en este día, Nae este día le puede pasar facturas, se quedó con 68 votos. Sanford empezó a tener unos buenos votos, la verdad, 91 estaba bastante bien para... Era querido, ¿no? Sanford al fin y al cabo es querido. Y Mizukamiya, capitán de la Seiso, 121. Ahí ya podemos ver un salto bastante importante, o sea, aquí Mizukamiya le empezó a rasgar muchísimos puntos a Nae. Pero también Byron empezó a despuntar, 128 pedazo de votos para Byron, luego también 136 para Jordan, más o menos a la par. Pero aquí ya nos despedimos, chicos. 262 votos para Aiden, se fue a tomar por culo a Aiden, o sea, una auténtica locura. Y antes de nada aclarar que todos estos votos son contados manualmente, ¿vale? Traduciendo los votos y demás manualmente, ¿vale? En Twitter, en el hashtag, he ido manualmente contándolos. Eso sí, aclarar que puede que alguno esté repetido. Es lógico, ¿vale? Yo no me puedo quedar con todas las cuentas de Twitter que han votado porque si no me explotaría la cabeza. Pero sí que no he vuelto a contar muchas de Byron y Jordan porque se repetían muchísimo. En plan que era la misma cuenta y spameando todo el rato voto para Jordan o voto para Byron. Que obviamente pues no lo he contado porque solo puede contar una vez. No sé cómo lo harán level 5, pero Byron y Jordan tenían como muchísimas multicuentas, por así decirlo. Lo siento por el recorte de Jordan, ¿vale? Ha salido un poco bizarro. Pero bueno, el caso es que el día 27 acabó así y ahí está. Ahora, vamos con el día 28 que aquí es donde la lié, ¿vale? El día 28 es cuando hice el vídeo de Nae. Día 28 fue hace dos días. Aquí es cuando se mamó muchísimo, ¿vale? Sanford 56, Sanford ya se empezaba a quedar un poquito atrás. Mizukamiya también un poquito 65, pues un poquito atrás. Byron bajó el ritmo, bajó a 76. Y aquí se nos fue, chicos. Nae adelantó a Jordan por dos votos, pero Nae adelantó a Jordan en las votaciones. Que es que es algo prácticamente imposible porque Jordan y Aiden están como súper lejísimos del resto, ¿sabes? Y fue gracias al vídeo que hice que en ese mismo día creo que más de 100 votos, o sea, de esos 114 más de 100 fueron de vosotros, chicos. Así que os lo agradezco muchísimo y pediría que siguieseis votándola, la verdad. Ahora veréis el top general, pero bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Luego, el día 29, Sanford obtuvo 18 votos. Aquí ya Sanford se quedó muy atrás, ¿vale? La barra debería ser bastante más pequeña, pero se quedó muy atrás. Sanford, Mizukamiya, seguían su lina, bueno, 26, ni tan mal. Byron consiguió 47. Al igual que Jordan, Inae vuelve a superar a Jordan porque este fue el día después de mi vídeo. Que también se siguieron sumando votos de muchos seguidores, claro que sí. Y se quedó con 50 el día 29 y 53 Aiden, o sea, casi igual a Aiden. Tú sabes lo que es eso, tío, que una chica en votos igual a Aiden. Eso es que es imposible, es que es prácticamente imposible. Y el día de hoy ya los votos han sido muchísimo menores en cantidad, ¿vale? Tanto Sanford como Mizukamiya como Nae, 9, 9 votillos cada uno. Y, bueno, Jordan 13, Aiden 21, Aiden ya ha bajado bastante el ritmo. Pero Byron 28, yo, esto creo que lo he contado mal. Creo que debo haber contado alguna cuenta que se ha repetido bastante porque no es normal que de repente salgan tantos votos de Byron. Y, bueno, quiero sacar el panorama general, pero, bueno, quiero comentar bastantes cosas respecto al panorama general. Aquí están los votos totales de cada uno de los personajes que están en el top 6 para salir en las votaciones, ¿vale? Sanford, 195, se queda muy atrás. Sanford ya, posibilidades prácticamente ninguna. Y aquí viene el verdadero salseo, ¿vale? Entre los tres del medio. Pero antes vamos a comentar que, bueno, Jordan tiene 395, por lo que su entrada en la selección está prácticamente asegurada. Aiden, 563 votos. No votéis ya a Aiden, o sea, Aiden ya está en la selección, pero de canteo porque, además, no están contados, repito, algunos o bastantes del día 26. Entonces, Aiden y Jordan como que ya dejarlos porque es que ya tienen una cantidad de votos que es ridícula. Y ahora viene el verdadero, donde se aprieta la cosa, ¿vale? Mizukamiya, 242. Nae, 260. Byron, 301. Muy, muy apretados, o sea, no hay ni 60 votos de diferencia entre uno y otro. No sé cuándo se cierran las votaciones, ¿vale? No me lo preguntéis, pero creo que queda de momento bastante. Debe quedar una o dos semanas mínimo para que acaben. Y estos días han sido como muy frenéticos. Entonces, 60 votos tampoco te creas que es una cantidad que es que se puede dar la vuelta en cuanto chasquees los dedos, ¿sabes? Se puede dar la vuelta en cualquier momento. Pero decir que de esos 301 votos de Byron y de esos 395 de Jordan, contar que unos 20 se me tienen que haber pasado multicuentas. Porque, de verdad, una cantidad de multicuentas de Byron y Jordan increíbles. Y, por supuesto, también tenemos que tener en cuenta los votos. Esto ha sido los votos en general de todos, ¿vale? Pero si no me equivoco, tenías que poner una razón en japonés por la cual querías al personaje y el nombre en japonés del personaje. Entonces, ahí tanto Byron como Jordan como Atsuya como Aiden pierden bastante. Pero realmente para Jordan y Aiden no les afecta. Pero a Byron sí que le afecta. A Byron, entre las multicuentas que se han puesto para Byron y demás y que no han puesto la razón, simplemente han puesto una foto con corazoncitos y Byron. Byron pierde bastante y eso hay que tenerlo también en cuenta. En Nae, la mayoría de ocasiones ponen una razón y es porque es muy rápida y porque tiene que entrar ya una chica en la selección. La verdad es que las razones que han ido poniendo se basan en torno a eso y la razón que yo puse es parecida. Mizukamiya porque es un buen defensor también tiene muchas opiniones al respecto. Y Sanford porque querían el pingüino número 3. La razón de Sanford era porque querían ver el pingüino número 3. Tampoco te creas que era una razón mucho más allá de eso, ¿no? Y bueno, ahora es donde viene la cosa, ¿vale? Nae sí que puede entrar, ¿vale? Aunque sea chica, recordar que el Football Frontier del año pasado, o sea, bueno, el Football Frontier de la saga original no admitía chicas. Pero este Football Frontier sí que ha admitido porque hemos visto a Norika, hemos visto a Nae. Con lo cual no quiere decir que el Football Frontier Internacional que en la saga original no aceptaba chicas, ahora no las acepte. Así que yo la verdad es que os pediría que si tenéis todavía el voto ahí, pues obviamente votéis a los que os gusten. No os voy a obligar a que votéis a Nae ni mucho menos. Pero si tenéis un huequecillo que os sobra o si os gusta a Nae o si no habéis votado, pues votad a Nae. Porque de verdad tiene posibilidades reales de entrar. Aiden y Jordan prácticamente están dentro, ¿vale? O sea, prácticamente están dentrísimo. Y Byron, hay una especulación en torno a él, ¿vale? No se sabe si va a ser coreano, no se sabe si pasará como con Nakata que pudiera ser unitariana a pesar de ser japonés. Pero es que en la línea original Byron era coreano. Entonces, yo los votos los he contado por curiosidad, por saber cómo iba Byron, la verdad. Pero en principio no es posible. En principio no es posible que salga, pero no sé. Ahí están los votos y pues de momento quedan días. Así que un currazo, la verdad, sacar todos estos votos. O sea, fijaos que Aiden 563. O sea, hay entre 1700 y 1900 votos ahora mismo en esta pantalla, ¿vale? En una miniatura están comprimidos casi 2000 pedazo de votos. Que no son 2000 tweets, pero a lo mejor unos cuantos cientos de tweets sí que son. Así que pues eso, apreciaría que dejaseis un buen like, ¿vale? Y pues que votéis a Anae. Yo es que realmente hago campaña porque es que veo injusto que... No es porque me guste el personaje. Realmente a la mayoría os gusta y a la mayoría de gente le gusta. Pero es que el voto lo han gastado o vienen Aiden y Jordan. Porque hay gente que solo ha votado a uno, no ha votado a dos. Pero bueno, pues los votos están así, más o menos, ¿vale? Obviamente no es 100% preciso. Si se pudiese hacer 100% preciso, pues lo sacaría en Inazuma Frontier y tal. Ya les pasaré estos resultados a las cuentas de Twitter y Inazuma Frontier y demás para que lo publiquen. Y se hagan una idea, pues que Jordan y Aiden prácticamente están dentro. Así que no necesitáis votarlos, ¿vale? Si no habéis gastado vuestro voto, tenéis en la descripción el hashtag y tenéis en la descripción mi tuit. Para que si vais a votar a Anae, pues si queréis copiéis y pegáis lo que pongo en el tuit, ¿vale? Que son las razones por las que yo creo que debería estar. Y aparte que es... porque es una chica, ¿no? Esa es una razón bastante obvia. Pero no sé. Básicamente podéis copiar y pegar el tuit que tengo aquí abajo. Y ya está. Así que hasta aquí el vídeo. La verdad... No sé qué decir porque los votos están como súper apretados y es que puede pasar cualquier cosa y no sé. El caso, si os ha gustado el vídeo, como siempre, podéis dejar un buen like, comentar, favoritos, suscribiros si estáis. Y queréis estarlo para más vídeos de Inazuma Eleven, el sello de Orión. Y a ver cómo sale esta selección, la verdad. Iré poniendo... iré actualizando los votos, ¿vale? Cada dos días o cada tres haré vídeo e iré contando los que hay cada día. Así que pues estáos pendientes. Si os molan estos vídeos, pues eso, los veréis y estaréis al día. Y nada, nos vemos en la próxima. Así que, como siempre, juguemos al fútbol. Y nada, nos vemos en la próxima.